Al cumplirse un año de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, aquí en Iguala, fueron revelados dos monumentos. Uno en la calle de Álvarez y Periférico Norte, en memoria de Julio César Ramírez y Daniel Solís, dos de los normalistas que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de hace un año. Y en este punto donde nos encontramos, que es una zona conocida como la zona industrial, que es un lugar de lotes baldíos, donde fue encontrado el cuerpo de Julio César Mondragón de Sollado, aquí está un monumento a mis espaldas en su honor. Para mí era lo más valioso la vida de mi hijo, hoy me lo quitaron, aquí estoy, voy a luchar hasta el último aliento de vida que yo tenga. Presentación con vida de los 43 es el punto esencial y primordial para nosotros, y ahí seguiremos exigiendo el castigo a todos los responsables, compañeros. En donde quiera que te encuentres, te decimos que vamos a seguir luchando, que no vamos a caer, no vamos a dar un paso atrás. El 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa.